La noticia del día en el mundo, la propagación mundial del coronavirus que ha sido declarado por la OMS como una pandemia. ¿Está preparada Nicaragua para prevenir el coronavirus? ¿Por qué guardan silencio las autoridades? Preguntamos al doctor Leonel Arguello, exdirector del Sistema Nacional de Epidemiología y esto fue lo que nos dijo. Leonel, el coronavirus está en 120 países del mundo, incluyendo tres de nuestros vecinos, Costa Rica, Honduras y Panamá. ¿Cuáles son los riesgos que existen para Nicaragua? Bueno, el mismo riesgo que tienen todos los países del mundo, en el sentido de que en Nicaragua va a entrar el coronavirus. Es imposible pararlo porque en el periodo de incubación, que es cuando todavía la enfermedad no presenta signos y síntomas, vos podés transmitírselo a otras personas. Entonces, el rol de los ministerios de salud es detectar rápidamente esos casos para evitar que se los transmitan a otras personas. Hasta este momento, ayer, por ejemplo, la ministra de salud dijo que en Nicaragua no se ha detectado ningún caso. ¿Quiere decir esto que no hay personas que están bajo proceso de observación? Es posible, es posible. El ministerio de salud tiene la prueba para poder hacer el examen de coronavirus porque la OPS prácticamente facilitó tanto las pruebas como la capacitación al personal de laboratorio para poder realizarla. Por lo tanto, tienen, digamos, todo el armamento que se necesita para poder diagnosticar el caso. Hay que recordar también que esta es una gripe que el 86% es una gripe común y corriente como las que hemos padecido todos nosotros durante los diferentes años en Nicaragua. Que de eso hay un 14% que se va a complicar y un porcentaje que va a fallecer. Lo que no significa que no haya en este momento. O sea, no se ha detectado, obviamente. O no han habido casos graves que han llegado a las unidades de salud. ¿Cómo se detecta? ¿Quién lo detecta? ¿Cómo se previene? Básicamente la detección de los casos va a depender de personas que tengan sintomatología de gripe como cualquier otra gripe que hemos tenido, pero que rápidamente entran en un proceso de dificultad respiratoria. Y dificultad respiratoria no es que estés trancado o con obstrucción nasal. Dificultad respiratoria es que estás cansado, que querés meter el aire y no podés. Pero parecido como al asma que alguna gente ha visto, pacientes asmáticos, es difícil respirar. Entonces esa es una de las características y signos de alerta que deben acudir a la unidad de salud para que realicen los exámenes correspondientes. Entonces aquí vos tenés dos cosas que tenés que hacer. Una, si es un paciente que está enfermo, ese paciente aunque no esté confirmado todavía el examen, pues porque digamos que no le has tomado la muestra de sangre todavía, vos lo tenés que aislar, lo tenés que separar. ¿Y cuánto tiempo? Si es positivo, hasta que se le acaben los síntomas. 24 horas después de que se le acaben los síntomas, vos ya podés sacar ese paciente del hospital o de donde lo tengas para que no contamine a otro. Ahora, hay otros casos que no son pacientes, no son enfermos, pero digamos que mi hermana es la que estaba enferma y yo estaba con mi hermana. Entonces se comienza a investigar los contactos. Todos tus contactos que has tenido desde que vos comenzaste los síntomas y comienzan a identificar que han estado en contacto, sobre todo aquellos que han estado en contacto de menos de un metro de distancia y haces el listado de la gente y luego vas a hablar con la gente para poder darle el seguimiento a ver si en los siguientes 14 días tienen sintomatología o no tienen sintomatología. En otros países, y lo que a mí me parece conveniente es que si vos encontrás los primeros casos es tenerlos no en el hospital, pues yo pondría un lugar afuera, puede ser mi humilde opinión. ¿Por qué razón? Porque en los hospitales todos sabemos que no tenemos las condiciones higiénicas adecuadas en el sentido de que la gente que entra a los hospitales no se la da las manos. Los médicos entre pacientes y pacientes, que deberíamos hacerlo porque somos los principales, al igual que el resto de trabajadores de salud, de transmitir enfermedades de un paciente a otro, tampoco lo hacemos con esa rigidez que debería ser. Y ha costado muchísimo, hasta en el mismo Estados Unidos, años de años para lograr que los médicos nos lavemos las manos. Esta es una enfermedad, este es un virus que se incubó en Asia, empezó en China, estaba en Corea del Sur, Irán se expandió en Europa y la mayoría de los casos positivos que se han detectado en América Latina son de personas que viajan de esos países a los nuestros. Igual ha ocurrido también aquí en Centroamérica. ¿Deberían las autoridades establecer alguna suerte de vigilancia o, como dicen en algunos casos, cuarentena sobre personas que van a viajar de otros países? Sí, efectivamente la primera fuente es eso, pero ya se está viendo en Estados Unidos y en otros países que ya no son los que vinieron de allá, sino que ya prácticamente, digamos, yo vine de China, yo te la pasé a vos, vos se la pasaste a otro, ya ese otro se la pasó al otro, al otro, al otro. Recordando que esta enfermedad por cada caso, si no controlaste, te produce 3, 3 te produce 9, 9, 27, 27 por 3 estás hablando de 60, 81 más o menos, 81 por 3 vas más de 240 casos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si no hay control, entonces efectivamente en todos los puertos, aeropuertos, ¿verdad? Y puertos terrestres y marítimos, el Ministerio de Salud tiene que tener un control de toda la gente que entra y ahí te preguntan en la hoja en qué países has visitado, inclusive te revisan, pues, en qué países has visitado. Los últimos 3 países que has visitado tienen, para tomarte la temperatura, que si alguien tiene fiebre, entonces lo separan y lo interrogan, pues, para tener más información, porque la fiebre puede ser también por otra cosa. Y efectivamente, si encuentras a alguien que tiene la sintomatología o ha estado en contacto, digamos, con algún caso, entonces sí, lo tenés que llevar a parte durante un periodo de 14 días, ¿verdad? Que es lo que se llama cuarentena. Al enfermo se aísla y al que no esté enfermo, pero que pudiera enfermarse, lo mantienes en vigilancia. Ahora, cuarentena no es que quedas preso, pues, o quedas en un lugar. Cuarentena puede ser en tu casa, pues, si vos tenés las condiciones adecuadas para estar retirado del resto de tu familia, no hay ningún problema. Recordemos que esta enfermedad se transmite si estamos a menos de un metro de distancia. Por ejemplo, si yo tuviera el coronavirus ahorita, aunque yo estornude, no te la voy a pasar a vos, porque estamos a más de un metro de distancia. Entonces es importante mantenerse, y es una de las medidas de prevención, mantenerse a más de un metro de distancia a las personas que están enfermas. Vos estuviste a cargo de la Dirección de Epidemiología a nivel nacional en los años 80. Has dedicado prácticamente tu carrera profesional a ese campo, que tiene mucho que ver con la prevención. La pregunta es, ¿el Estado de Nicaragua, las autoridades de Nicaragua hoy, cómo están enfrentando esta prevención? Es decir, ¿la sociedad nicaragüense está informada de lo que está ocurriendo, de lo que debe de hacer cada persona, cada familia, para aportar en la prevención de esta epidemia? Yo creo que falta más información, Carlos Fernando. De hecho, yo esperaría ver que tuviéramos en todos los colegios públicos y privados, en las instituciones del Estado e instituciones públicas, todo un movimiento de lavado de manos. ¿Verdad que se ha estado promoviendo durante todos estos años? Pues tanto las ONG como el mismo Ministerio de Salud. Sin embargo, yo creo que ahorita en este momento, donde todos estamos más sensibilizados, porque alguna gente por miedo, otra gente porque es interés, otra gente porque la noticia te sale hasta abajo de la almohada, o la información te sale hasta abajo de la almohada, entonces que estamos más sensibles. Es el momento para que las y los nicaragüenses aprendamos que lavándonos las manos 40 segundos con agua y jabón, nosotros estamos disminuyendo el riesgo de enfermedades respiratorias un 50%, disminuyendo el riesgo de enfermedades diarréicas un 45%, disminuimos el riesgo de enfermedades gastrointestinales, disminuimos el riesgo de parasitosis, disminuimos el riesgo de conjuntivitis. Por lo tanto, con un acto tan sencillo como este, pudiéramos tener un impacto enorme en la salud de los nicaragüenses. Recordemos que nosotros no nos lavamos las manos, o sea, yo mismo tengo costumbre, no como médico, sino por imitar a mi papá, de cada vez que entro a la casa me lavo las manos, toda la vida me lavo las manos porque él eso lo hacía siempre. Yo esa costumbre la tengo, pero no por médico. ¿Qué nuevo tengo yo ahora? Que ahora cuando entro a mi oficina yo me lavo las manos y eso que yo no ando en bus, pero me lavo las manos, porque mi chofer maneja, yo manejo y además tocas el carro, lo toca todo el mundo, entonces yo me lavo las manos. Cuando entro a mi oficina me sigo lavando las manos. Cuando entro a mi casa, si yo tengo reuniones y todo, que saludo con las manos, después que se va toda la gente, voy y me lavo las manos con jabón, yo te diría que ahora me la estoy lavando la mano como 7 o 8 veces más que lo que yo hacía rutinariamente, ¿verdad? Y el celular, que a todos se nos olvida, es un instrumento que lo tenés cerca de la boca y cerca del ojo, que son los lugares por donde te puede entrar el virus. Pero no estás en un contacto directo. Pero recordemos que uno se toca la cara, fíjate Carlos Fernando, que uno se toca la cara entre 2.000 a 3.000 veces al día. Significa 24 veces por hora nos tocamos la cara nosotros de forma automática. Entonces, si yo ahorita, por ejemplo, ya saludía a los muchachos de mano aquí, yo me toco la boca, yo me toco la nariz, yo me toco los ojos, ya voy a adquirir la enfermedad. Por eso es la importancia del lavado de manos. El contacto físico, el que dice, hay que evitar saludarse de manos, saludarse de besos. Yo creo que desgraciadamente, cuando se haga la epidemia, porque la epidemia es un caso, ¿verdad? Si aparece un caso en Nicaragua, ya estamos en una epidemia. Y ahí van a comenzar a aumentar el número de casos. Entonces, el saludo, posiblemente se va a tener que modificar por lo menos durante un periodo de tiempo. De hecho, mi papá me comentaba ayer, yo ahora ya no saludo a la gente de mano, le pongo la mano aquí. Y como es una gente mayor, entonces, le pongo la mano aquí, nadie te va a decir nada. Si le pongo la mano aquí a alguien, sí me puede decir, ¿qué te pasa? Entonces, yo sí creo que va a haber una modificación, pero bueno, todo eso tiene que ser en su momento. Cuando uno enfrenta epidemia, lo primero que tiene que hacer es que todos los medios de comunicación, independientemente de que si están de acuerdo o no están de acuerdo con el gobierno, en la revolución la prensa la tenía enfrente, yo siempre. ¿Por qué? Porque los medios juegan un papel fundamental, porque no solamente informan, sino también que educan. Y si vos querés resolver un problema de todos, tenés que tratar de llegarle a toda la gente, cada quien tiene un segmento poblacional. Lo que están diciendo es que esta podría ser también una oportunidad, digamos, para establecer la cultura de la prevención, más allá de esta gripe, de otro tipo de enfermedades. Así es, si logramos nosotros, fíjate, que si logramos nosotros hacer una campaña fuerte, el cerebro, en dos meses, ya tenés esa habilidad o esa cultura adquirida, y lo haces de forma automática. O sea, yo no creo que aquí hay algún nicaragüense, por lo menos en la ciudad, que tiene acceso a agua y demás, que vaya a pensar, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? O sea, él ya lo hace de manera automática. Entonces, eso lo tenemos que lograr. Si tenemos dos meses incidiendo con una campaña con la población, en dos meses todo el mundo se está lavando las manos. Eso sí, tenemos que facilitar dos cosas. Agua, por suerte tenemos. Yo hasta le recomiendo a la gente que ande una botellita de agua con un jaboncito, para que si no encuentra, pues que lo haga. El alcohol gel, arriba del 60% sirve, pero aquí Nicaragua es un país que la gente no puede estar comprando alcohol gel, ¿verdad? Porque es muy caro. Entonces, y la otra cosa es lo de las máscaras, pues que también quería aprovechar, porque fue bien las noticias en la mañana, que están viendo a ver cómo importan más máscaras. La máscara no sirve para el paciente que está sano. O sea, si yo me pongo una máscara... La máscara no es un medio preventivo. No es un medio preventivo, es el lavado de manos. Entonces, estamos haciendo el tiro equivocado. La gente está gastando dinero comprando máscaras, y la máscara, la única función que tiene es que si el paciente está enfermo... ¿Me protege a mí de un enfermo? No, protege que... Sí, el enfermo, el enfermo te va a... Tiene menos riesgo de transmitirte la voz si está a menos de un metro. Pero si yo estoy... Si vos estás enfermo y yo estoy a más de un metro de distancia, no se me va a pasar. No necesito ponerme máscara. Además, la máscara tiene otro problema. La máscara se moja, aunque la hagamos de tela. Pero entonces, desgraciadamente, a veces los mismos trabajadores de salud cometemos ese error. Estás en un centro de salud y ves a la gente puesta con máscara. No tiene absolutamente ningún sentido. Es una falsa seguridad, ¿verdad? Y además no es la máscara que protege para este virus. La restricción de los eventos públicos que se está realizando en muchos países, desde conciertos, encuentros, clases en universidades, foros, etcétera. ¿Cuál es la lógica de esa clase de medidas? ¿Por cuánto tiempo se debería de promover? Sí. La verdad es que las epidemias tienen, primero, la prevención, ¿verdad? Mucha educación. Es lo primero. Muchísima educación sobre la enfermedad, los medios de transmisión y cómo prevenirles. Esa es la primera etapa en que vos afrontas esto. Porque si no, la gente entra en histeria o en pánico o comienza a gastar más dinero de lo que es. Comienza a crear escasez. La gente que hace negocios abusa de eso. Entonces, eso es lo primerito. Y además, evitar la discriminación. Porque ya hay discriminación, ¿verdad? Si sos asiático, entonces ya te dicen aquí, te puede entrar por cualquier persona. Los chinos no tienen la culpa de esto. Y luego de eso, entonces vos vas detectando en la frontera, cuando vas captando casos, vas tomando las medidas necesarias. Y en la medida en que va avanzando la epidemia, vos vas teniendo varios pasos. Por ejemplo, cuando vimos en China que aisló millones de habitantes, todos podríamos haber pensado, ¿qué exageración? Bueno, pero ya ves, ya hay resultados, ya está comenzando a bajar. O cuando me dicen a mí, es que a los niños no les da. Por supuesto que les da. Bueno, de hecho en Costa Rica hay de nueve casos, hay dos que son niños. O sea, los niños sí les da. La diferencia es que recordemos primero que en China para tener un hijo casi que tienes que tener la autorización del presidente, ¿verdad? No es tan fácil para tener un hijo en China. El que tiene dos los multan y tiene un montón de problemas. Y en segundo lugar, o sea, queríamos los padres. Por ejemplo, te dicen, hay epidemia de coronavirus y se está muriendo gente. Guardas al niño. Y por eso es importante mantener una comunicación, un canal de comunicación permanente con la población para decirle, este es el momento en que no hay que llevar a los niños. Pero imagínate, por ejemplo, que aquí te digan que ya aparecieron 20 casos, por ejemplo. Va a haber gente que va a decir, yo no mando a mi hijo a la escuela. Y ahí estás perjudicando a tu hijo en ese sentido. ¿El examen dónde se hace? ¿Quién lo hace? El examen nada más lo está haciendo el Ministerio de Salud ahorita porque no hay laboratorios que estén vendiendo todavía reactivos, digamos, a los hospitales privados. Entonces, el Ministerio de Salud, pero por ejemplo, cualquier caso, en un hospital privado o en una clínica privada que es sospechoso, ese lo mandan al Ministerio de Salud o se comunican con el Ministerio de Salud y les toman la muestra. ¿Es un examen de sangre? Es un examen de sangre. El virus se encuentra también en las heces, en las orinas, en la flema, pero este es un examen específico de una muestra de sangre. Y en caso de que se desarrolle la epidemia en el país, el tratamiento, digamos, de los casos positivos requiere de un reforzamiento del sistema de salud. El gobierno dice que ha llegado o va a llegar al país un representante de la OPS para supervisar medidas. Cuando se habla de que se requieren de ventiladores en los hospitales, eso es para casos que tienen la enfermedad altamente desarrollada. Efectivamente, de cada 100 casos, 86 van a tener una gripe que no necesitan ningún tipo de atención. Luego va a haber un 14% que va a estar complicado. La experiencia en China dicen que de este 14%, la mitad va a ser crítico. O sea, y de esa mitad, entre la mitad posiblemente van a requerir ventiladores. Obviamente el ventilador es una máquina que hay pocas en los hospitales, pues esto no es una máquina que tenés, que tenés, digamos, como el otro cardiógrafo, ultrasonido, que hay un montón. Esto hay pocas, pocas máquinas de eso. Y por eso es importante enfatizar en el riesgo que tienen algunas personas. En este caso, ¿qué es lo que se ha visto? Si bien el 2%, o sea, de cada 100 dos fallecen, cuando vos comienzas a separarlos por grupos de edad, te das cuenta que llegaste al 14% de la mortalidad. ¿Pero en quiénes? En aquellas personas mayores de 80 años. O 10% en mayores de 60 años. ¿Pero quiénes principalmente? Aquellos que tienen problemas en el corazón, que tienen problemas de presión alta, que tienen problemas en los riñones, que tienen diabetes. O sea, pacientes que tengan enfermedades crónicas son los de mayor riesgo para fallecer. Entonces, hay un mecanismo en el cual vos vas clasificando al paciente y el sistema de salud va afrontándolo. Pues el peligro de todas estas cosas es que, obviamente, si la gente no está bien formada, le da miedo. Aquí atribuís esta falta de información, esta aparente indolencia de las autoridades, cuando aquí a veces ocurren ciertas cosas que provocan alarmas exageradas. Ahora estamos ante un hecho real y, sin embargo, pareciera que no hay interés en informar a la población. No hay, yo no veo realmente, digamos, una campaña así fuerte. Pues no te puedo decir, porque no tengo información, si se está haciendo a nivel territorial, pues a nivel de los barrios, a nivel de las comunidades, se está trabajando casa por casa, pues que ha sido el estilo de trabajo. Pero no se puede desaprovechar esta oportunidad. Siempre cuando la población está sensible, hay que buscar todas las maneras de educar a la población, porque nos vamos a ahorrar millones. ¿Te imaginas pues lo que significa que la mitad de la gripe no esté en este país? Y lo que significa para el bolsillo de la gente de Nicaragua, o que tengamos mucho menos diarrea. O sea, el impacto es enorme. El lavado de manos es lo más importante. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de esta enfermedad es que tenemos que regresar a los hábitos higiénicos básicos. Gracias. 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 Gracias.